Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nosotros hacemos música popular, la música popular para mí es la música que está instalada en el corazón de todos, porque alguna vez hemos escuchado alguna melodía en la radio, en la televisión, en una película. La música popular es independiente de si es folclore, samba, chacarera, tango, es música que está instalada en nuestro corazón. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, no tiene que ver si es música country, si es música de película, es música popular, porque les puedo asegurar que estos que van a escuchar lo conocen, lo han escuchado alguna vez, y es muy divertido. Yo quiero agradecer, porque es mi primera vez acá en Maipú, como dice mi padre, yo soy un artista con explicación, ¿qué quiere decir? Dice, va a venir Fabricio Rodríguez, ¿quién es Fabricio Rodríguez? Entonces explica a la Secretaría de Cultura que quería traerme, es el que toca la armónica. Ah, ahora, ya sí, sí, lo hemos visto por ahí. Si no, no, no saben quién es Fabricio Rodríguez. Entonces yo sé que muchos de ustedes esta noche venían a ver qué nos vamos a encontrar con el primer ciclo de conciertos de Maipú. Bueno, vamos ahí porque es gratis, entonces. Si no nos gusta el cuarto tema, nos levantamos y nos vamos. Pero les agradezco que se hayan quedado, tampoco menos el tema número... Bueno, han aguantado mucho. Así que yo quiero agradecer a quienes, obviamente, han hecho fuerza para que nosotros estemos, hay un esfuerzo muy grande de la municipalidad y de toda la gente que trabaja para brindarles este tipo de espectáculos de ustedes. Así que quiero agradecer en primer lugar al señor Intendente Matías Rapalini, que está por acá, Matías, no está en toda la primera fila, o se fue, ¿no? Bueno, no está, entonces le pido un fuerte aplauso para él. Fue, no fue, el señor Intendente. También quiero agradecer a la Secretaria de Cultura, señora Marina Gole, fuerte aplauso para ella también, que también se fue, ¿no? ¿Hay alguien de los que me invitaron? Bueno, quiero agradecerles también. Y por último también, una persona que fue muy atenta, nos recibió hoy cuando llegamos, al señor Director de Cultura, señor Ángel Farías, también muchas gracias, Ángel. Yo soy que Ángel y Cata. Acá, ¿no? Lo que vamos a tomar la sustancia, ¿no? Esto que vamos a hacer a continuación tiene que ver con la música popular. Es algo instrumental, pero sé que me van a acompañar con las manos, con las palmas. A ver, Maipú. La música. 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 Una medida para controlar. La músculo. Una medida para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando desde hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú. Totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como Como los machos, las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos, también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. A ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen de paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos, esos animalitos dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor y, bueno, no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir y, bueno, y ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos de, por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que les recordamos que es totalmente gratuita. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno o lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421 000. Y o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Se está trabajando en la intersección de la avenida Yacuche y la avenida San Martín, para lo que sería la unión de la obra del colector cloacal, que viene desde Chacabuco hasta Yrigoyen, para conectarla al desagüe cloacal primario, principal de Maipú, que pasa por avenida Yrigoyen. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes, que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. La verdad que muy contento. Nosotros el año pasado empezamos a gestionar el centro de día, la ampliación. Este centro de día cuenta con 120 chicos, que va de los 3 meses a los 12 años. Los chicos los vamos a buscar a la mañana, se los lleva al centro de día, donde se les baña, se les da el desayuno, se les hace los deberes, y al mediodía se los lleva a los distintos establecimientos escolares. Hay muchos chicos que van por la tarde, y hoy contamos con 120 chicos, y necesitamos la ampliación, obviamente, porque cuando se hizo el proyecto de este centro de día, había 60 chicos. Así que, realmente contentos, porque obviamente la apoyatura de la provincia, con este proyecto, que realmente es muy importante para la comunidad de Maipú. ¿Y cuándo comenzarían las obras? Estamos ya firmando los papeles para lo que es la licitación, y a su vez también tenemos lo que es un jardín maternal. Nosotros contamos con un jardín maternal de Maipú, y bueno, esto sería otro jardín maternal que va a estar pegado al centro de día. Esto también es un proyecto que venimos presentando desde hace mucho tiempo, lo presentamos en Nación y en provincia, y bueno, gracias a la colaboración de todo el equipo, y obviamente en presentar el año pasado el proyecto, ya está aprobado, y obviamente también va a salir al mismo tiempo la licitación de los dos lugares. ¿Son obras que significan una atención de mano de obra local, en gran parte? Sí, vamos a ver cómo se plantea la licitación, y obviamente lo que va a traer, obviamente al agregar un jardín maternal, obviamente que va a ser mano de obra local, y obviamente la ampliación del centro de día, esto va a ser muy importante, porque vienen las mejoras en aulas, en todo lo que es la parte de los baños y tal historia. Así que muy contento con todo eso para toda la comunidad, y obviamente para aquellos chicos que, bueno, en ese lugar están contenidos, tienen psicólogos, tienen psicopedagogas, y obviamente todo un equipo técnico que lo acompaña día a día. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Maipú Informa TV,